Todos admiramos por muchas razones, entre otras por su carisma, su don de gente y ese enorme talento que tiene para imprimirle vida a la música ranchera. Por algo es el número uno en esto. Hablar de él es hablar de un hombre sencillo, disciplinado y 100% profesional. Es hablar de un buen amigo con el que hemos compartido gratos momentos y también, por qué no, tristes experiencias como la de la partida del inolvidable Federico Méndez. En estos casos, cuando nos referimos a un artista en particular, la frialdad de las cifras resultan paradójicamente un cálido testimonio. Más de 60 discos grabados hasta la fecha. Cientos de reconocimientos en México, Centro y Sudamérica, los Estados Unidos y España. Ha intervenido en más de 30 películas de corte campirano que han tenido una gran aceptación entre sus admiradores. En 1985 fue el protagonista de Un Mexicano en la México, memorable concierto en el que llenó por completo la plaza de toros más grande del mundo. Más de 45 mil personas ovacionaron al ídolo. Recientemente, en el Teatro Blanquita, el Teatro Popular de mayor tradición en México, le cantó a su gente, como él dice, acompañado de su hijo Alejandro, uno de los tres queridos potrillos. Así es él, un charro a toda ley, un verdadero ídolo del pueblo que junto a Pedro, Jorge y Javier, sí, los mismos Infante, Negrete y Solís, integra el más sonoro pócar de haces de la música mexicana. Y hoy, está con nosotros en vivo, para decirnos las cosas como él sabe hacerlo, el señor Vicente Fernández. Dejo de brillar, a todos los que quieran saber mi tragedia. Bueno, con el debido respeto, quiero decirles que hay títulos, se pueden obtener títulos, y se puede ser licenciado, se puede ser doctor, se puede ser ingeniero, e insisto, con el debido respeto. Pero hay títulos muy difíciles de conseguir, el de señor, por ejemplo, y por eso me honro en recibir a mi amigo, el señor Vicente Fernández. Muchas gracias. 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 Falsedades, no son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti, tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal, porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella te lleva el último aliento con que te canta mi corazón. Pero algún día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella te lleva el último aliento con que te canta mi corazón. Muchísimas gracias querido público, a través del canal de las estrellas. A ustedes muchas gracias y a todos los que están atrás de las cámaras, muchísimas gracias. Esperamos no aburrirlos, porque ya saben que yo la única condición que pongo es que no me pongan límite de tiempo para cantarle a mi gente. Poco hago televisión y el día que hago no me gusta que se queden con ganas. Gracias Ricardo, gracias a todo tu equipo por invitarme una vez más a tu programa y voy a hacer lo posible por no hacerte quedar mal. De Pepe Guizar, es lo que lleva el nombre de mi pueblo, Guadalajara. Guadalajara, 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 Guadalajara. ¿Quién es el alma de provinciana? Huele esa limpia rosa temprana. A ver de cara fresca en el río son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, salsa puro tierra mojada. Gracias. Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Quiero decirte una cosa, tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el tiel reboso. Guadalajara, guadalajara, sales a pura tierra mojada. Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Que se oigan las palmas. Guadalajara, guadalajara. Guadalajara, guadalajara. Dolorosos carritos Hacen más fresco el luce de tepachi Para la birra junto al mariachi En los parianes y alparillas Suenan con triste melancolía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara Muchísimas gracias Gracias de veras Gracias Hay una canción Y como yo siempre digo en mis presentaciones He compuesto muchas canciones Pero solamente esta me gusta presumir que es mía Y eso porque a ustedes les gusta mucho Se llama Ah, también a Ricardo me está haciendo la seña Se llama Las llaves de mi alma ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas No me pidas No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Y decía a mi abuelito No sea muy mulán Gracias Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía La vida mía Muchas gracias Manuel Eduardo Castro Me compuso una canción que me queda al pelo esta noche Se llama Una noche como esta Muy bien Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más que mía es de mi pueblo Si así cantando me he ganado ese cariño Seré feliz si así cantando a ti me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachina se calle Échenle ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Les aseguro que no sé cómo pagarles Y agradecerles lo que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Que yo les canto mientras siguen aplaudiendo Por eso quiero que el mariachina se calle Échenle ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Desde que llegué Una señorita me pidió una canción Y como yo nunca sé lo que voy a cantar La que se me va ocurriendo O que creo que es la que más les va a gustar Es la que voy cantando Esta es de Indalesio Ramírez Debería de llamarse el chismoso Pero se llama Que sepan todos Aunque hace mucho Que he dejado desde aquí No puedo ser Pa' tu deshicha indiferente Cuando me entero que algo malo Te paso Sufro al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día En que me quedé Tras de la puerta Soy osando por tu amor Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida No la vivas junto a mí Que a quien te hiere Tiene claro mi rencor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo El que ocupa mi lugar Porque es más fuerte Que mi orgullo Mucho más Saber que existe Quien te quiere Como yo Como yo La única estrella Que tiene mi cielo Se va tapando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo Quiero que no se aleje El día se aleje Mientras llanto Quien me lo manda A poner los ojos En la luz En una estrella De un infinito Quien te lo manda A ponerlos Quien te lo manda A ponerlos Quien te lo manda Quien te lo manda Quien te lo manda Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así, un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!